Ayer se reunieron autoridades municipales y los colonos precisamente de Real Providencia y de Jardines de Providencia, estas dos colonias que han mostrado un gran activismo para también organizarse, autoorganizarse para luchar contra la inseguridad. La reunión fue con funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y ahí les reconocieron en una reunión a puerta cerrada que duró más de dos horas las estrategias que han realizado en conjunto y que han contribuido a disminuir índices delictivos. Estuvo ahí presente Francisco Javier Aguilera Candelas, secretario de Seguridad del municipio e Iván de Jesús Amaro Hernández, quien es director de la Policía Municipal, así como el titular de Prevención, Gustavo Torres Navarro. Acordaron nuevas estrategias para combatir la inseguridad. Aguilera Candelas aseguró que con estas reuniones se busca la implementación de una mejor comunicación entre ciudadanos y autoridades. Escuchemos. Y bueno, vamos a implementar algunas estrategias de prevención del delito y bueno, pues yo realmente sorprendido ahora sí que por la capacidad de organización que tienen los colonos y es lo que yo les comentaba de que hay que aprovechar esa coyuntura, de que son colonos, hay un buen vecindario y pues caray, eso es para que dé frutos y que se trabaje en forma conjunta, sociedad y gobierno. Gracias. Mientras que el director de Prevención al delito, Gustavo Torres, rechazó los señalamientos realizados por el secretario de Seguridad de la propia colonia, Uriel Araiza, quien dijo que las medidas de vigilancia implementadas en la zona no son suficientes para cubrir las necesidades de los colonos. El funcionario municipal dijo que en los próximos días se multiplicarán los recorridos por las calles para conocer las condiciones en las que se encuentran como medida preventiva ante futuros incidentes. Esto dijo Gustavo Torres. Vamos a empezar a capacitar en la prevención de cada una de las cuestiones, el robo de casa habitación, robo de vehículos, robo de transeúntes, etc. Pues vamos a empezar con los jefes de cuadra y ellos lo bajan después. Asimismo, vamos a llevar a cabo una marcha exploratoria que estamos por ponerle fecha. En esta marcha que vamos a ver, bueno, todo lo que es prevención situacional para ver qué luminarias funcionan, cuáles no funcionan, si hay árboles que obstruyen el paso de la luz, el antigrafiti y todo eso.